El gobierno de Estados Unidos, presidido por Joe Biden, aseguró este lunes que el régimen de Daniel Ortega está conduciendo al país hacia una dictadura al recharzar la suspensión de operaciones a la Fundación Violeta Barrios de Chamorro y del capítulo de PEN, Nicaragua. Estados Unidos está profundamente preocupado por la creciente represión del gobierno del presidente Daniel Ortega en Nicaragua, dijo el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price. Las acciones del régimen bajo la ley de agentes extranjeros, dice el portavoz, forzaron el cierre la semana pasada de dos bastiones de la libertad de expresión, el capítulo nicaragüense de PEN Internacional y la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. No caben en el mundo del siglo XXI. Se necesitan resultados, se necesita respetar la ley, se necesitan respetar los acuerdos internacionales y parece que el gobierno del presidente Ortega no se ha dado cuenta de eso. Necesitamos un cambio urgente y para que se dé ese cambio se necesite comenzar a respetar las libertades fundamentales, abrogar esas leyes arbitrarias que violan cualquier norma de convivencia civilizada y darnos cuenta que necesitamos estar en el mundo, en el mundo democrático. Nosotros no somos un producto al estilo de Corea del Norte. Nicaragua es parte del sistema occidental. El primer mensaje que envía la administración de Joe Biden a Ortega indica que estos acontecimientos sofocan aún más a la sociedad civil nicaragüense y alejan aún más al país de la realización de elecciones libres y justas en noviembre. Ortega está llevando al país a una dictadura, lo que aislará más a su régimen de la comunidad internacional. La administración Biden tiene el compromiso de apoyar al pueblo de Nicaragua y su demanda de democracia. Estamos enfocados en empoderar a la sociedad civil y mejorar el respeto a los derechos humanos. Instamos al presidente Ortega a que cambie de rumbo ahora, dice la nota del Departamento de Estado. Soy Lucía Pineda Ubao en 100% Noticias, el original.